Shakira sorprende a Carlos Vives en su concierto de Miami. Este sábado 28 de octubre, Carlos Vives celebró 30 años de su carrera musical junto con sus fans en un concierto en el Casella Center en Miami. Lo que el artista Samario no esperaba era la aparición de la cantautora y también amiga Shakira. Momentos antes, la cantante habría publicado en su cuenta de X que intentaría algo inesperado. Estén atentos, voy a intentar hacer algo inesperado en un par de minutos, comentó. Pocos minutos después inició un envío en Instagram mostrando que estaba en el backstage de Carlos Vives y que saldría a sorprenderlo cuando sonara La Bicicleta, canción que hicieron juntos. Dijo la artista, muy nerviosa, momentos antes de salir al escenario. Shakira salió al iniciar su parte de la canción. Los aplausos y gritos del público no hicieron falta. Vives se dio vuelta y al ver a La Barranquillera quedó sin palabras. Confundido y extrañado decidió alejarse mientras que Chuck lo siguió por el escenario para abrazarlo. Al terminar la canción, entre risas y emoción, los artistas hablaron de la inesperada sorpresa. No te lo esperabas, no te lo esperabas. No, espérame. No, no, no te vayas un segundo, déjame verte, déjame disfrutar de este momento porque... Aprovechando la presencia de la intérprete de Ojos Así, Vives decidió cantarle Curran Vera, tema que le hizo en homenaje a sus 45 años, mientras que ella bailaba muy a gusto en el escenario. Recordemos que los colombianos mantienen una buena amistad desde hace varios años. Dale like y activa las notificaciones para enterarte de las últimas noticias. Gracias por ver el video.